Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Martín, ¿qué estás viendo del mercado desarrollista de Córdoba? ¿Cuál es la foto hoy? ¿Un año complicado, difícil? Estamos en el comienzo de algo. Para que el desarrollismo sea virtuoso, hace falta crédito hipotecario, que estamos viendo el nacimiento o el renacimiento de créditos, por un lado, y por otro lado vemos que hay una inflación en baja y precios de la construcción, costos de la construcción, que se han estabilizado después de unos primeros meses, un fin de año, unos primeros meses bastante convulsionados. ¿Cuál es la impresión que tenés del lanzamiento de estos créditos hipotecarios? ¿Cómo crees que van a impactar? Los créditos hipotecarios van a impactar de manera muy positiva, con el Banco de Córdoba ya lo vimos, y la gente, es muy difícil comprar una propiedad y tener ahorrado más de 80.000, 100.000 dólares, y con estos últimos años que no han ayudado al ahorro para tener su primera vivienda, entonces todos estos decretos hipotecarios, logrando agilizar los trámites para tener una escritura de los inmuebles a estrenar, yo creo que va a ser muy positivo. A ver, hay expectativa en el sector de que se dinamice, eso por un lado, y por otro lado, hoy hablando con otros desarrollistas, plantean que el precio de la construcción está muy alto, pero que a su vez la gente, el inversor o el usuario, pierde rentabilidad si no utiliza esos dólares. ¿Dónde está el equilibrio del negocio? A ver, cuando te dicen que el costo de la construcción está muy alto... ¿En dólares? En dólares. En realidad lo que tenemos es precios de venta muy bajos, si hablamos de un nivel globalizado, reunido con economistas que tienen un valor promedio en distintos lugares de Sudamérica, hoy Argentina, ocupa, digamos, de esa serie, uno de los lugares más bajos a nivel precio. Con estos costos, los precios de venta deberían estar casi un 20% arriba, un 25% arriba de lo que está en la actualidad. Y en esa serie vemos que los precios en la Argentina están muy por debajo de lo que fue la media, con lo cual se espera que esos precios suban y no que los costos bajen. ¿Estamos? Entonces, bueno, justamente por eso es un buen momento hoy para comprar propiedades, es un muy buen momento hoy, aunque las tasas de los créditos hipotecarios pueden ser un poco altas, porque estamos hablando de tasas UVA, que contemplan la inflación, más una tasa del 4 al 8%, esa tasa que se está pagando de más se va a compensar con el valor de venta, el precio de venta que se está pagando hoy en la actualidad. Hoy el producto del valor de las propiedades está un 20% por debajo. Está, a ver, si tomamos lo máximo que tuvimos en Córdoba, está casi un 25% por debajo, y estaría casi un 20% de la media de lo que debería estar hoy, y si comparamos con tickets en Uruguay, Paraguay, Brasil, estamos muy por debajo de ellos. Martín, ¿ustedes en qué están trabajando? Nosotros hoy estamos terminando la tercera torre de Medilán, Medilán es un proyecto de 20.000 metros cuadrados, ya tenemos dos torres entregadas con la gente viviendo, y ahora en pocos meses, entre julio y agosto, estaríamos entregando la tercera unidad, lanzando la cuarta ya para fin de año, y por otro lado tenemos Garderí, que es el predio donde funcionaba Vivero Arguello, que son 10.000 metros cuadrados, son cuatro módulos, tenemos un módulo terminado, otro al 70% y el tercero al 25%. Lo nuevo en esto es que todo lo que vamos haciendo, o sea, toda la estructura que se hace es con Astori, con lo cual ganamos mucho en velocidad y solucionamos muchos problemas que tienen el nivel de construcción normal a la gente que elige ese producto. ¿Tienen una alianza estratégica con Astori? Tenemos una alianza estratégica con Astori en ese producto. ¿Están muy enfocados en zona norte o tienen por ahí en carpeta algo en otro sector de la ciudad? No, también, bueno, en Nueva Córdoba terminamos el último edificio ahora, o sea, lo terminamos de vender, estamos por lanzar sobre Vélez Álfil un edificio nuevo, en los próximos meses, supongo que en dos o tres meses, estamos esperando algunas aprobaciones de la municipalidad, ya para lograr un edificio que va a tener un parking abajo, casi de 10.000 metros cuadrados. ¿Mir Pucheta podría decirse que es una desarrollista multiproducto hoy por hoy? Sí, es multiproducto porque hemos hecho loteos, edificios, housing, casonas, o sea, tenemos, hemos cubierto toda la, hasta cante y tenemos realizado con Mil Pucheta. El primer emprendimiento fue un plan de vivienda, hicimos una UTE con nuestro socio, yo soy Mil, con nuestro socio Pucheta, en el año 94, y desde ese momento hasta ahora ya hemos hecho, realizado 25 emprendimientos, más de 120.000 metros cuadrados. Sos un referente también del sector inmobiliario puro. ¿Qué opinión te cabe el tema de la ley de alquileres, la caída de esa ley, una nueva ley? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está, cómo, cómo se está moviendo eso? Mira, a ver, datos positivos. Desde noviembre, que fue el último mes que tuvo vigencia el mes entero, la ley de alquileres, al día de hoy se triplicó la oferta de departamentos de uno y dos dormitorios en Nueva Córdoba. O sea, estamos hablando de, si tenemos 100, hoy hay 300, que la oferta se duplicó el número de viviendas, ya no de departamentos, sino de viviendas, en la ciudad de Córdoba. O sea, que habla de que es positivo porque muchas propiedades salieron de la venta para insertarse nuevamente en la parte comercial. A la vez, gente que ya no compraba departamentos por la ley, lo está volviendo a comprar para volverlo a volcar ese mercado. Y si hablamos de valores, tomamos el valor de un departamento de alquiler nominal en diciembre, digamos, en enero, febrero y marzo aumentaron muy por debajo de la inflación y abril disminuyó el precio de lo que había aumentado en esos meses. Esto es por la cantidad de oferta que hay y a la vez el poder de negociación del inquilino aumentó muchísimo con respecto a lo que tenía antes de la ley. Ahora, el problema de que antes no le alcanzaba el inquilino y ahora a muchos inquilinos no le sigue alcanzando, sigue, existe. El tema es que antes, si había 10 personas que estaban buscando alquiler, había dos departamentos. Bueno, hoy capaz que de esas 10 personas, 6 tienen el problema solucionado y 4 tienen el problema de que no le alcanza para pagar. Pero eso es un problema del nivel de ingresos que tienen los argentinos y no del monto del alquiler, ya que si lo comparamos a nivel mundial, el valor de la renta comparado con el valor de la propiedad, hoy la Argentina no está arriba de la media mundial. Martín, la última, ¿cómo te imaginas el segundo semestre del año para la empresa, para la desarrollista? Y yo creo que va a ser, seguimos así, bastante positiva porque los precios se van a acomodar. La gente, al ver esta estabilidad en el dólar, lo que está haciendo es sacar esos dólares que tenían y volverlos a invertir, como te decía hace un rato, en inmuebles para volcarlos al mercado de alquiler. O ya ve la estabilidad y se da cuenta que hoy puede comprar una propiedad que posiblemente, y si las cosas siguen así, en el segundo semestre estén un 20% en dólares arriba del precio que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el producto más demandado? Y productos demandados son todos los productos que tienen seguridad y departamentos de Nueva Córdoba. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.